la realidad la realidad exactamente esto es la realidad porque yo podría perfectamente este vídeo no lo sacar y abrir tres o cuatro colmenas que estuvieran fuertes que sé que es lo que hace otra gente que sé que es lo que hace otra gente y eso nos pasa a todos el que vosotros si veis a otro y no no le pasa nunca y tal le pasa le pasa pero no lo pone porque le pasa vacía vacía la última vez que la miramos que no hace mucho ahora ha mermado bastante muchísimo claro bajo muchísimo se ve si la barrita que lleva encima eso eso rojo que lleva encima de aquí esta no pasa el invierno ni de coña ni de coña pero ni de coña aquí vais a ver las debilidades aquí los haters van a estar que tiran cohetes porque esa colmena va 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 porque ya te lo dije yo que dijiste tú no dijiste nada y si dijiste no te escuché porque eres medio tolini aquí estamos a ver estamos a 18 de diciembre 18 de diciembre mirad el movimiento y hace un segundo había bastante más bienvenidos a un nuevo capítulo de picotazos bueno pues el capítulo de hoy es un poco uno de esos capítulos tristes de la apicultura pero que son necesarios que veáis y que esto pasa en todos los apiarios en todos los colmenares esto pasa qué pasa que otra gente no lo enseña pero estos capítulos yo considero que aquí como intentamos pasarlo bien intentamos que te diviertas intentamos que entretenerte pero a la vez también te intentamos enseñar un poco cómo hacemos nosotros las cosas y qué es lo que va pasando en el apiario y a veces toca enseñarte las cosas que pasan que son malas y que no están los que no estén bien y que pasan en los apiarios pero que muchas veces no son tan alegres exacto y muchas veces como otra gente siempre sólo pone lo bueno tú piensas que esto no te puede pasar o si te pasa es porque eres mal apicultor y él es bueno no porque esto que nos ha pasado nosotros le pasa a todo el mundo a todo el mundo en mi caso entonces nada vamos a enseñaros un poco lo que ha pasado veníamos con separadores ostres me acabo de dar cuenta que los he dejado por ahí para allá bueno no pasa nada luego los cojo veníamos con separadores porque yo sabía que había un par de colmenas o tres dos colmenas que estaban muy flojitas que estaban muy flojitas es más en capítulos anteriores os daréis cuenta que digo esa de ahí está muy flojita o en el capítulo de las pastas en la que ponemos pastas o tal esta de aquí es muy flojita entonces claro traíamos separadores que para que luego os los enseño para cerrar la colmena y que pueda estar más tal os acordáis del capítulo anterior que nos hemos explicado vamos a explicarlo súper rápido con esto es el piño de abejas y esto es una colmena de 10 cuadros claro le cuesta mucho calentarla porque este espacio está vacío vacío entonces nosotros en vez de pasarla un núcleo lo que también se puede hacer es con un separador le haces y la haces pum entonces claro queda digamos en este cacho y este cacho si lo pueden calentar y esto queda como como solo entendéis entonces bueno traemos unos separadores para para eso que nos hemos encontrado pues adelante pues la barroa pensar la barroa en la velutina y dejar un cojí su prima la de valencia sean las cosas que pasan porque mirad esto es algo importante cuando una colmena porque por ejemplo barroa y en todas me entendéis o sea barroa hay en todas las colmenas hay barroa pero qué pasa que cuando una colmena se queda floja pan sube la barroa si la barroa la colmena está fuerte y bueno tal le metes el tratamiento ping tal esto lo otro bueno pero si una colmena está floja si una colmena está así y de repente empieza a flojear la hace la barroa pum entendéis y te va a la mierda y bueno eso fue lo que lo que nos ha pasado con unas colmenas y yo no contaba con venir y que estuvieran muertas y la verdad que no bueno que de hecho bueno ya lo veréis en el vídeo que no voy a adelantar que no hay no están muertas tampoco pero bueno el rollo es que no contábamos con verlas así bueno son cosas que pasan y te van a pasar a ti o sea si te pones colmenas te van a pasar porque es que te pasan es que es que esto pasa todo el mundo y más cuando y cuantos más tienes porque si tienes cuatro pues bueno y te puede pasar también pero bueno si tienes ya 20 si tienes 50 si tienes 100 te pasa de alguna te pasa porque alguna se queda más floja le hacen pillaje no sé qué tal entiende y pasa y pasa y da mucha pena a mí me parte el corazón pero es lo que es y no tiene más así que nada yo creo que vamos a arrancar quieres decir algo mami que lo vean y a ver qué les parece pues nada arrancamos os voy a enseñar aquí un poco los separadores que tenemos nosotros esto si lo haces de madera pues mucho mejor vale esto si lo haces de madera es mucho mejor nosotros no los tenemos hechos de madera los tenemos hechos de cartón o de plástico hay gente que también los hace de plástico y también está bien esto es de una de una parrilla que hicimos era la caja y cogí la medida y fui cortando los cartones a medida nada son cartones que se quedan ras encajados y listo no tiene más esto no tiene ninguna ciencia ninguna tal tú lo puedes hacer con si lo haces con madera lo mejor luego que no pues lo puedes hacer con plástico hay gente que lo hace con plástico y también está bien o con cartón también está bien con lo que quieras hay gente que de cámara de cría a la calza si la deja con alza le ponen unos periódicos hay mucha gente que hace eso periodo y está bien también así que nada era para enseñaros un poco pues el cómo son esto nada que os enseñe mami la vida aquí estamos a ver estamos a 18 de diciembre 18 de diciembre mirar el movimiento y hace un segundo había más hace un segundo había bastante mal son las colmenas ya veis están a nada que sale un rayo de sol están trabajando que se maten entonces nada como ya os habéis explicado en la está en la entradilla esto es para las colmenas más débiles esa por ejemplo la dejo y punto esa de ahí la dejo y punto y nada que vamos a arrancar con las colmenas débiles aquí vais a ver las debilidades aquí los haters van a estar que tiran cohetes porque esa colmena porque ya te lo dije yo que dijiste tú nada y si dijiste no te escuché porque eres medio tolini así que nada vamos a ir a aquella y a esta y a alguna más que haya que meterle separadores alguna de estas no está no está ahí está no y esas tampoco le iremos descubriendo a lo largo del vídeo exactamente porque igual me voy asomando a ellas vamos a que ya de allí que aquella seguro si pasa el invierno suerte pues está la pobrecita le tengo menos fe le tengo menos fe pero bueno perdió la reina y la de la de cristo y tal y ahora pues está pequeñita está bastante pequeñita nada vamos a verla y juzgamos porque yo tampoco tampoco lo sé cómo está igual no merece ni la pena ponérselo ya lo veremos es que igual no merece la pena ni poner igual esté muerta ya es que tiene una mirad lo que es mirad lo que es es esto es esta piña que le hago qué le hago a esta piña pónselo y queda y queda pena hasta ponérselo macho esto esta no cuenta como polmena que lo sepáis mira tiene un poquino de néctar pero muy poco muy poco y hay cuatro abejas yo creo que igual a sol menos igual a sol menos porque no no lo veo yo esta no pasa el invierno vamos ni de coña además mira lo que estoy viendo lleva esta no pasa el invierno ni de coña ni de coña pero ni de coña no sé qué deciros quieres solmenarla es que igual sí eh porque es que si no tú qué crees mami es que son cuatro abejas la verdad que son menos de las que yo he contado estas son cuatro abejas hombre esto no pues las solmenamos mejor solmenarla y que pase el invierno que no que se muera y además mira ahí en el suelo mira en el suelo de la colmena hay como mucha abeja muerta que ni siquiera han limpiado ni siquiera han limpiado ni nada pues la podemos solmenar si quieres yo las solmenaba porque no pues las solmenamos estas solas no pasan el invierno ni de broma ni de broma pues meterle bien de humo para que coman y solmenar miras te sale humo del culo te sale humo del culo no se ve pero te sale humo del culo por cierto hoy claro vosotros lo estaréis viendo después pero hoy es la final del mundial vamos Messi vamos Messi a ver voy a explicar por qué estoy haciendo esto aunque ya lo sabéis todos a humo pum 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 a humo mucho para que ellas se llenen el buche de miel ¿vale? sienten que hay un incendio fuera y se llenan el buche de miel ¿por qué? porque si las solmeno y no se llenaron el buche de miel ¿qué va a pasar? que van a intentar entrar en otra colmena en esta por ejemplo seguramente ¿y qué va a pasar? que no la van a dejar porque no huele a la misma colmena no huele a la misma feromona y encima vienen con las manos vacías porque si vienen con las manos llenas la dejan entrar no son tontas ¿sabes? es como tú eres portero de discoteca ¿no? tú eres portero y te llega uno un tolili ¡ah! ¡what clase! portero no sé qué no, tú no puedes entrar ¿por qué? por tolili como en nuestro canal cuando viene un tolili bloqueado pero si tú me dices oye portero te doy 100 euros y me dejas entrar aunque sea un tolili lo dejas pues las abejas es lo mismo ¿está bien la explicación para mí? más o menos, sí yo creo que se entiende a ver yo creo que se han llenado ya el bucho bastante ¿no? si de a poco son tantas no, no, son cuatro provecitas ¿y sabes lo que tengo miedo? que se haya muerto la colmena y estas sean de otras colmenas que vienen a quitarle lo que queda me lo creo me lo creería si me lo dices me lo creo a ver pero voy a mirarlas así es que parecen apijotadas sí, parecen no sé, no sé qué pasa hablando claro parecen como atontadas y a ver esa tenía barroa pero pero no es barroa porque o sea, no es por barroa porque si no habría más que tengan barroa por ejemplo esta también y esta también me cago pues igual si es barroa pues igual si fue la barroa esta desgraciadamente sí, ya vas encontrando unas cuantas sí y a simple vista o sea que y a simple vista o sea que me cago pero bueno es ley de este año vino muy fuerte y esta estaba ya floja de la velutina echen un vistazo a esta estaba roja a ver si ay se ha volado me cago pues no llegaba a tiempo mira mira esta ¿veis? ¿se ve? sí la barroita que lleva encima eso rojo que lleva encima de aquí se ve ¿no? sí, sí se ve perfecto espera no me la acerques tanto pues barroa pues no la voy a solmenar esta no o sea que de aquí y listo era la consulta que te iba a hacer no, no no la voy a solmenar no voy a extender la barroa por todas ellas qué pena tengo una en la careta aparte el corazón macho nada esta lógicamente no la voy a solmenar no voy a extender más barroa por todos los sitios así que nada adentro y listo ay hombre mi cachis en 10 bueno pues nada qué pena macho me da una pena me da una pena macho que te mueres pero es que esta esta ya estuvo ya estaba se le perdió la reina muy tarde en la temporada a ver quita anda que no os quiero matar coño ven anda quita perdió la reina muy tarde en la temporada y ya la vimos que que no iba mejor y ya la vimos que no iba mejor y por eso pensaba que estaba más fuerte pensaba que tendría 3-4 cuadros de cría medio bien y no y no los tiene así que pues nada también a mí me ha dado la sensación que ha mermado desde la última vez que la miramos que no hace mucho ahora ha mermado bastante claro bajó muchísimo ahí pues lo que hay bueno pues nada vamos a ver aquella que estará parecida vamos a ver esa a ver que ya os digo yo que si no está como esta estará parecida porque esta yo pensaba que estaba muerta esta de aquí mirad el polen que está metiendo esa mirad el polen el polen de polen de eucalipto que están metiendo ¿veis esa llena? las patucas llenas mira y otra con polen naranja sí y otra cargadísima de amarillo sí el amarillo el de el de eucalipto me parece a mí que es polen de eucalipto me da a mí la nariz que es no había una que venía más cargada que mira aquella no no si vienen cargadas en diciembre mirad mirad en diciembre cómo están arrímales el plano bien que lo vean que se vean de cerca mirad en diciembre cómo llegan cargadas de cargadas de polen mira mira polen 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 mira 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 polen 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 a ver vamos a ver esta que ya os digo yo que vamos a ver pero no he tenido ni a las que ya tienen media pastilla es porque porque ya las vi yo que no tampoco es vacía vacía me parece a mí que estaba vacía ya está vacía no 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 hace falta bueno también es verdad que el cuadro es el más feo más negro no lo había mirad aquí debajo mirad aquí debajo Entre la barroa y la velutina y la madre que me parió, mirad lo que hay. Pues nada macho, pues nada. Nada, es lo que hay, ¿qué quieres que te diga? Ay, ¿qué quieres que te diga macho? Que no son todo alegrías, pensabais que era todo jauja y fiesta. Lo que pasa es que otros no lo ponen, ¿sabes? Nosotros si lo ponemos en el canal y no hay ningún problema, porque lo que es es, ¿sabes? Nosotros queremos que veáis lo que es, y lo que es es, y eso nos pasa a todos, ¿eh? El que vosotros veis a otro y no, no le pasa nunca y tal, le pasa, le pasa pero no lo pone, porque le pasa. Pero bueno, ya lo veis, ya lo veis, nada. Se mezcló con lo de la velutina, con el tema barroa y tal, y pues cosa que pasa y cosas que sabíamos que iban a pasar, ¿eh? La verdad, porque traemos los separadores y tal, pero estábamos en claro de que estas estaban muy debilinas, lo decía antes de empezar. Digo, estas si pasan el invierno, milagro. Bueno, no, ni llegaron, así que bueno, tal. Ay, pues bueno, nada, nada. Seguimos, vamos a seguir con, vamos a echar un vistazo a aquellas de allí, a ver si necesitan algún separador o lo que sea. Que no me lo parece, ya de las que hay no, no me parece que necesiten, las que hay ya están fuertes, no me parece que ninguna necesite separador. ¿Tú crees que alguna, mami? No, porque yo aquellas... Esa está fuerte, esa está fuerte, esa está fuerte. Esa está fuerte, esa está fuerte. Esta es una bomba, otra vez. Esa es una bomba, esa está fuerte, esa está fuerte, esa está fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Mira, aquella es lo mismo, están metiendo polen a todo trapo. Sí, no, está fuerte todo. Vamos a mirar aquellas y... Aquellas, ¿cuál? 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 Las tepallelas que dijiste tú. Sí, pero igual ni las hablo, porque esas sé que están fuertes. Ah, vale. Es que sé que están fuertes todas. No, pues ya os digo, ni voy a abrir las demás, porque tampoco es época de abrir y además las otras... Yo sé que están fuertes, ¿entendéis? Entonces no... Ni las voy a molestar ni nada, porque yo sé que están fuertes y yo sé que... Que no hace falta poner el separador. Las que sí sabía que hacía falta eran estas. Y bueno, pues ya no. Ya no hace falta. Así que nada. Esto... Mira. Tenemos un... Bueno, voy a decir amigos, ¿sabes? Lo conocimos por aquí y tal y bueno. Que se llama Emilio. Que en un grupo que tenemos aquí de apicultores de por aquí. Y... ¿Qué pasó? Que empezó con las abejas, él estaba empezando y se le murieron. Se le murieron... Pero claro, empezó con tres colmenas o cuatro. Se le murieron con la velutina y con tal. Y el hombre pues estaba muy de bajón, que es normal. ¿Sabes? Es normal porque le pones esfuerzo, le pones tiempo y le pones todo y se te mueren pues te da rabia. Y yo le digo siempre, el año que viene, el año que viene, el año que viene es el tuyo. Que no pasa nada. Es que estas cosas pasan. Es así. Es así. Y cada vez, cada vez es más difícil. Porque cada vez hay más velutina, más barroa, más la prima que me parió. Los demás abajo tienen el abejaruco. Pin, 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 pin. Sube, sube, sube. Pero aunque no, es normal que tú llegue el invierno y tengas bajas. Esto es una cosa normal. ¿Vale? Que tú llegue tal y se acabe la temporada y tengas una serie de bajas. Eso es lo normal. O sea, tienes que luego reponer haciendo enjambres, los enjambres que pilles, tal. Eso es así. O sea, hay un dicho que... Los que entran por los que salen. Yo, bueno, puedes estar de acuerdo o puedes no. Bueno. Pero nada. Eso. Un vídeo de estos que son más tristes, son más... La realidad. La realidad, exactamente. Esto es la realidad. Porque yo podría perfectamente este vídeo no lo sacar y abrir tres o cuatro colmenas que estuvieran fuertes. Que sé que es lo que hace otra gente. Que sé que es lo que hace otra gente. Sacar... Que cogen y hacen un... Llegan al colmenar. Ven las que están mal. Nada. Como nosotros. ¿Sabes? Que son dos. Que tampoco son ochenta. ¿Me entendéis? Son dos. Pero aún así... Tal. Y van y hablen las que saben que estas fuertes un poco. ¡Fuertísima! 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 ¡Soy el apicultor! ¡Soy un crack! Soy un crema, soy un mastodonte. Pues no. La verdad que no. Eres un tolili y no pasa nada. Así que nada. Que me estoy enrollando aquí. En el siguiente vemos. ¿Vale? El siguiente seguro que es más alegre. Espero que os haya gustado. ¿Quieres decir algo mami? Nada. Que... A ver. La apicultura es esto. Hay momentos buenos. Hay momentos malos. Exacto. Y lo bueno de que nosotros lo compartamos es que también la gente pues vive las experiencias con nosotros. Exacto. Y es lo más importante. Porque en ningún trabajo hay todos momentos buenos ni todos momentos malos. Y a ver. Que no se mide porque... Porque si te mueran dos colmenas o tres o cinco o quince. Eso es. No se mide que eres buen apicultor o no. No. Se mide en que tú... Bueno primero se mide en que lleves muchos años en esto. Segundo. Se mide en que tú vayas... Que tu número de colmenas sea cada vez mayor. ¿Entiendes? Se nos han muerto dos. Pero es que este año empezamos con cuatro. ¿Entiendes? Y acabamos el año con quince. O... O un poco más. Y no saben... Exacto. ¿Qué quieres decir? Que esa es la jugada. Se han muerto dos ya. Pero empezamos el año con cuatro y acabamos el año con veinte. Ahí está. Ahí está la diferencia. Otra cosa es que tú empiezas el año con veinte y la acabes con cuatro. Bueno. Puede pasar. Tampoco tienes por qué ser mal apicultor por eso. Porque puede pasar por lo que sea. Pero... ¿Entendéis la jugada, no? La jugada es año a año. Pum. 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 Y nada. Que me voy, hombre. Que me voy. Que me estéis aquí y ya... Alí, ya. Ya valió, eh. Nada. Chao. Chao.